Bueno, los papás plantean que un docente le envió a una alumna una carta con connotación sexual en una corrección de una evaluación, una alumna del ciclo básico de la EP1. ¿Ustedes tienen corroborado esto? Sí, en realidad es una alumna de un curso de ciclo básico. Ni bien nos enteramos de la situación, solicitamos a la supervisora que le hiciera un llamado a atención en el asiento del cuaderno de dotación del docente, pero bueno, ante la preocupación de los padres y que no teníamos en ese momento más que esa prueba, lo que hicimos es disponer de que se haga una dispensa durante el fin de semana para que el docente no asista a clases mientras se investiga la situación. Hoy hablamos con la mamá de la alumna, hablé por teléfono y junto al defensor de los derechos de niños, Lautaro Arevalo de Plaza Wincol y Otrocó, y bueno, le expliqué que nos habían llegado nuevos informes durante el fin de semana, así que bueno, vamos a iniciar un sumario administrativo para investigar bien la situación y ver a ver cómo seguimos con esta situación. Pero mientras tanto está la dispensa para que la alumna pueda asistir a clases sin ningún inconveniente y vamos a arbitrar algún medio para que recupere los contenidos que no recibió. Así que va a volver a clases la criatura entonces, la alumna. Sí, sí, por supuesto, va a volver a clases y vamos a disponer algún dispositivo, seguramente a través de tutorías, para que pueda recuperar los contenidos que no estuvo y recibiendo durante este tiempo y que pueda completar su trayectoria acorde a lo que se necesita. El papá estaba muy preocupado porque dice, hicimos la denuncia en abril y recién ahora en octubre, porque llamamos a los medios de comunicación, porque bueno, le dimos volumen al tema, toman una decisión, ¿hubo una demora tan grande o por qué esta demora? Mire, la verdad que yo hoy preguntaba a la gente de oficina cuando había llegado la información, me dicen que la información llegó a mediados de... Agosto, dijeron acá. Ah, a mediados de agosto, le han dicho los directivos de la escuela, sí. Bueno, sí. A ver, no es que no se había hecho nada. En definitiva, la escuela lo que hizo fue, por recomendación de... Bueno, que la dirección habló con la supervisora, que la primera a hacer un llamado a atención al docente, tengo entendido que el docente hizo una disculpa ante la asociación con la estudiante, pero bueno, después que otra cosa se hizo, se hizo un acta, digamos, recomendando y por supuesto encomendando al docente que no puede hacer ese tipo de comentario, es un comentario desubicado, y ante la... digamos que la situación continúa, que el estudiante no podía asistir a clases, habíamos evaluado algunas otras alternativas, de que, bueno, que acompañara algún asesor pedagógico a clases, o acompañara algún preceptor, como para que ella pudiera tomar la clase y no se viera perjudicada, pero ante la responsabilidad de esto, bueno, decidimos hacer la dispensa, mientras se hace toda la investigación formal, digamos, mediante un sumario. En el sumario se puede pedir, o vamos a solicitar una separación preventiva del cargo del docente, y eso va a ir al referéndum del cuerpo colegiado. El cuerpo colegiado es el que decide si es necesario separarlo del cargo o no. Y mientras tanto, tenemos la diferencia. Claro, está en la... Sí, evidentemente no. Usted leyó el mensaje, ¿tiene contenido sexual? A ver, ese es ubicado el mensaje, eso te puedo decir, hay que ver, o sea, yo no puedo emitir demasiada opinión al respecto, porque después voy a tener que, si hay un sumario, voy a tener que dar una opinión después. Así que no puedo adelantar sobre eso, pero sí puedo decir que el comentario es desubicado, sería lo mejor. ¿El inicio del sumario es inmediato? El sumario, a ver, la investigación se inicia, se hace un expediente, se eleva luego a legales, y legales después es el que hace toda la investigación, determina a quién hay que tomar la declaración o no, eso puede llevar un tiempo, por eso nosotros estamos solicitando la separación preventiva, si hubiese cantidad de pruebas suficiente, se separa preventivamente el cargo al docente, que eso no implica que sea culpable, simplemente es para favorecer la investigación, y luego puede ser culpable o no, la verdad que eso ya no nos corresponde, pero por eso hay que hacer una investigación. Y luego va al cuerpo colegiado que determina si corresponde la separación y que continúe en sumario. Correcto.